Nunca se termina En la vastura de estrellas ¿Qué ves? Un video en la descripción Para que conozcan 10 curiosidades De la ciudad de Esteli Además, hoy los vamos a llevar a que conozcan Un cafetín que es uno de los más antiguos De acá, de la ciudad de Esteli Espero que estén listos mis chateles Empezamos Miren Chanteles Ustedes saben que Esteli es una ciudad muy industrial Es una ciudad que el comercio está super Hiper mega avanzado Y lo que les quiero comentar es que el día de hoy vamos a ir A un cafetín que tiene Exactamente casi 40 años Casi 40 años Y que se ha mantenido, o sea, se ha mantenido este cafetín Porque es raro Que un negocio Se mantenga tanto, tanto tiempo Así que hoy los vamos a llevar a ese cafetín Vamos a hacer un mini-blog aquí en la ciudad De Esteli para que conozcan un poco Y se vayan a dar una vuelta mis chateles Bueno, estamos con la gente de Nicaragua Uno al despierto Regalame tu nombre por favor Mi nombre es Erika Vázquez Y soy colaboradora del canal Y pues bueno, el canal de nosotros es más que todo un canal Tratamos de rescatar las raíces Es parecido al contenido que creas tu Y pues Nosotros empezamos Porque La verdad queríamos compartir con las personas Que por alguna otra razón Están fuera del país Que no olviden sus orígenes De donde vienen y los cambios que han surgido en Nicaragua Que la verdad que han sido muchos Alrededor de cuántos colaboradores son ustedes Bueno, nosotros somos cuatro Cinco con nuestro director Que es el de este en Canadá Y el dueño del canal Bueno, pues entonces vamos a presentar a tus compañeros El Norteño Originario de aquí de Esteliz Santacruceño De Esteliz Que nos puede contar el Norteño Cuantas historias ha vivido desde que empezó en ese canal de Youtube Ah, tenemos varias Bonitas, bonitas Y hemos andado casi por varias partes ya En el canal Y hemos tenido frutos Amigos por todos lados donde vamos Y seguimos cultivando Cosechando Para nuestros suscriptores Que es lo fundamental para nosotros Somos nuestros suscriptores Y al pueblo Llevarles un mensaje De lo que encontremos Ella es... Sí Que es colaboradora nueva Y ella es Marta Marta, ¿Cómo te sentís Al estar participando en este canal de Youtube? Pues muy bien La acogida ha sido muy buena Pues con mis compañeros me ha ayudado bastante bien Y lo que más adoro es El enriquecimiento que me está llevando En conocimientos tanto turísticos Como culturales De los que hay pues acá En Esteliz En los distintos lugares A los que siempre hemos ido Ok, pues entonces Invitamos a que se suscriban Al canal de Nicaragua1 El Descubierto Que vayan conociendo más historias Más personajes Porque he visto que Entrevistan a personajes Van a diferentes lugares Realizan actividades El Buen Pueblo Fíjense El chatel El chatel Que a pesar De que quede en el centro De la Ciudad de Esteliz Pues Los precios son muy cómodos Desde los 100 Córdoba Lo más caro Que viste Son 150 Córdoba Pero es súper cómodo y además de comida también puedes disfrutar de algunos postres como yogur ensalada de fruta torta de leche entre otras cosas o sea imagínate que hasta leche burra venden aquí es algo interesante que pueden visitar michoteles aquí en la ciudad de esteliz no se pueden perder aquí del gallo magallo medial guaraleste en la ciudad de esteliz miran el roto y lo que dice un recanto y lo pueden venir a visitar michoteles este chatele es un ambiente súper y para mí agradable este cafetín que tiene mucha historia tiene muchos años y dicen que a pesar de que el precio de la canasta básica van subiendo ellos buscan la manera de mantener los precios sean precios accesibles para toda la ciudadanía de acá de la ciudad de esteliz y ustedes siempre que venga a visitar esteliz puede venir acá y disfrutar de comida de calidad exquisita y a excelente precio bueno chatele este ha sido el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado espero de que lo hayan disfrutado así como lo disfruté yo traerles el día de hoy este excelente vídeo este excelente lugar ya saben michoteles dejen su like comentan y comparten y no olviden de suscribirse para que sean parte de la familia de cachimba de axiltuber así que michoteles ya vieron que este cafetín de la ciudad de esteliz es muy pero muy interesante nos vemos a la próxima